Y a esta hora no se detiene la información. Vámonos a ver lo que ocurre en el Palacio de Miraflores. Más temprano veíamos la reunión que sostiene el Jefe de Estado y a esta hora tiene que comunicarse con el país. Presidente, feliz tarde. Lo escuchamos. Domingo, hoy. Feliz domingo a toda nuestra patria. Domingo de patria, domingo de independencia. Estamos llegando, vinimos de el desfile especial, el acto militar especial que hicimos con motivo del 5 de julio, con su permiso. Estuvimos hoy conmemorando el 5 de julio en todo el país, en todas las plazas Bolívar del país. Y aquí tuvimos que sustituir el desfile anual, hermoso desfile anual, de alegría, de fiesta nacional, por este acto importante, bonito. Quedó bonito el acto. Felicito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los cadetes. Se dan sus desfiles el 5 de julio. Desfile tan importante para un cadete que se prepara para graduarse, ¿verdad? Del último año. Hicimos ese desfile allí. Además, se hizo el ascenso de generales de brigada, generales de división, de los cuatro componentes, de los tres componentes, de vicealmirantes y contraalmirantes. Dejen las imágenes, vale, tan bonita. Se hizo el ascenso de generales y almirantes. Una juventud militar que ya llega al máximo nivel. Jóvenes. Mis felicidades, mis felicitaciones a toda la familia militar. Y además, hicimos el ascenso del primer lugar de todas las promociones que ascendieron con motivo de los ascensos militares que anualmente se hacen en la Fuerza Armada. Ascensos militares que, como yo lo dije hace unos días, demuestran la fortaleza de la vida institucional, moral, a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Demuestran la fortaleza como institución vital de la República que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicidades a toda la familia militar de Venezuela. Como ustedes saben, hay una época culminante de los ascensos. Finales de junio, principios de julio. Es la octava vez, como jefe de Estado, que me toca dirigir los ascensos. Ya tenemos una metodología exacta, perfecta, incluyente, justa, que valora el compromiso, la moral, la lealtad, el profesionalismo. Pero además, los ascensos quedan abiertos. Los ascensos con motivo de los actos militares que hacemos el 4 de agosto, que hacemos el 27 de noviembre, con motivo del 24 de julio, con motivo del fin de año. Porque los ascensos tienen que ser evaluación de méritos, evaluación de discapacidades todo el año. Ahora, hay una metodología central, que da como resultado, finales de junio, julio, bueno, los ascensos al grado inmediato superior. Así que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bellísimo, el acto de hoy. El paseo ahí de los Caribe, el paseo de las Fuerzas Especiales, su desfile, los paracaidistas. Hicimos allí, bueno, el recordatorio de lo que es nuestro desfile anual. Y además, el paso glorioso de nuestra aviación militar bolivariana a los pilotos, mi abrazo. Piloto de F-16, de Sudcoi, y a todos los pilotos del país, verdaderamente. Venimos llegando, hemos hecho una reunión, ya de más de dos horas, con la Comisión Presidencial del Coronavirus, del COVID-19, que ha hecho tremendo trabajo. Reuniones diarias, como estábamos recordando aquí, todos los días. Algunas reuniones las presido yo, físicamente, presencialmente, o hago mi llamada telefónica. El resto de las reuniones las preside la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva. Y aquí, presentes, pues, los jefes militares del país, los vicepresidentes de gobierno, gobernador de Miranda, alcaldesa de Caracas, jefe de gobierno de Caracas, la misión médica cubana, nuestro ministro de salud, la ministra de ciencia y tecnología, la presidenta del Seguro Social, los epidemiólogos, virólogos, bacteriólogos, todo el equipo de profesionales. Y, precisamente, llevamos el seguimiento paso a paso. Hemos tenido, bueno, un brote que le estamos haciendo el seguimiento en algunos estados del país. Lo que yo venía explicando, desde el 15 de mayo vino lo que se llama una explosión de casos importados. Desde el 15 de mayo comenzamos a ver el crecimiento, 40, 60, 100, 150 casos importados. Detectados en los pasos fronterizos, en los pasos fronterizos, del Táchira, de Apure, del Zulia, de Bolívar. Yo vine alertando al país del tema de los trocheros. Yo quiero que me escuchen bien la familia venezolana que ha cuidado la salud de sus hijos, de sus miembros, de la familia, del padre, la madre, del abuelo, la abuela. Yo quiero que me escuchen bien. Los trocheros han sido los principales transmisores del virus en las últimas ocho semanas. Detectamos un crecimiento brutal de casos importados. De los connacionales que entraron legalmente por los pasos fronterizos. Se disparó el número de casos, pero de un día para otro. De una manera alarmante, pero controlada. Porque precisamente entrando por los pasos fronterizos legales, bueno, se hace la cuarentena, se le da tratamiento desde el primer día, desde el primer día se le da tratamiento. y luego, cuando ya pasa la crisis del coronavirus, se le hace la prueba, PCR, y se manda a su estado de origen. Su estado de origen, Lara, Miranda, aquí en Caracas. Y ahí llegan y se le hacen las pruebas y las atenciones de vida. Y se le garantiza la salud al connacional que viene de Colombia o de Brasil y se le garantiza la salud y la protección a su familia. Cuando ya va a su hogar, va sanito, va sanita. Él, ella, sus hijos, van sanos. Ah, el que pasó por la trocha, no. Ya ustedes han visto las imágenes. Creo que la imagen más impactante fue aquel video que sacó Freddy Bernal. No sé, Uribe, si tú lo tienes por ahí. El video de Freddy Bernal, ustedes lo vieron. Me gustaría verlo otra vez. Un teleférico, Héctor Rodríguez, un teleférico del lado colombiano al lado venezolano y los paramilitares dirigiendo la trocha y pasando venezolanos ilegales hacia Venezuela. Un porcentaje de esos trocheros entraron contagiados de coronavirus. Era lo que quería Iván Duque. Lo denuncié a tiempo, lo denuncié a tiempo. Contagiar a los venezolanos allá y pasarlos contagiados para contagiar a Venezuela por venganza, por mezquindad, por suciedad de Iván Duque. Así es ese oligarca, señor, como diría la primera. Un porcentaje importante. Nosotros calculamos que pasaron 30 mil trocheros, por lo menos, o más. ¿Qué dice la vicepresidenta? 30 mil a 50 mil. Y no menos de 3 mil contagiados que pasaron calladito y se fueron a Carora, a Maracaibo, a Barquisimeto, a Valencia, a Portocabello, a Maracay, a Villa de Cura, a La Vega, a Catia, a Petare, a Cumaná, a Maturín. Los trocheros. Bueno, del 15 de mayo al 15 de junio detectamos Jorge Rodríguez que aparece diariamente dando los reportes junto a la vicepresidenta, se los informó a ustedes. del 15 de junio en adelante ya estaba el impacto de los trocheros y comenzaron a crecer los casos de transmisión comunitaria en un mapa que engloba aproximadamente 10 estados y un grupo de unos 40 municipios del país que hemos venido nosotros informando. Vamos a ver el video de los trocheros para que a ustedes no les quede ninguna duda de que estamos en una guerra tremenda por proteger la salud de la familia venezolana y yo les voy a pedir una ayuda especial a ustedes pero primero vamos a ver este video adelante video llamado La Escalera por la difícil topografía como ustedes pueden ver del lado ya está la República de Colombia aquí estamos en Venezuela solo 15 metros de separación habían los grupos criminales habían hecho una especie de teleférico binacional irregular así lo he llamado para trasladar con nacionales y violar las medidas de control que ejerce la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta 164 kilómetros de la frontera pero también trasladar mercancías ilegales desde ayer se desplegó una misión de inteligencia para detectar esta especie de teleférico irregular y hoy lo hemos desmantelado pero es importante señalar que la frontera con Colombia primero es una frontera altamente peligrosa porque del lado ya están los grupos irregulares armados protegidos por el ejército nacional de Colombia y por la policía nacional de Colombia parte del video que sacó Freddy Bernal en sus redes sociales protector del estado Tachira recorriendo trocha por trocha zona por zona desmantelando trochas de grupos criminales de Colombia de grupos de paramilitares y esto ha tenido su impacto en la realidad nacional nosotros hemos estado bueno implementando los planes de prevención los planes de seguridad en el 7 más 7 implementando todas las 14 mil brigadas médicas del país visitando las zonas donde hay un brote visitando casa por casa garantizando los tratamientos a toda Venezuela todos los días hablando del país cuando no le hablo yo le habla la vicepresidenta le habla el ministro de comunicación manteniendo informado nuestro pueblo insistiendo en las medidas de prevención personal familiar en las medidas de precaución en el uso del tapabocas correctamente el permanente limpieza de las manos mantener la distancia social permanentemente pero ha habido un impacto y estamos viviendo un brote si lo comparamos con el de Brasil el de Colombia Perú Ecuador Chile o Estados Unidos bueno las cifras siguen siendo todavía bajo control pero yo sigo insistiendo tenemos que controlar este brote reducirlo controlar los trocheros y mantener las comunidades sanas del país mantener las comunidades sanas del país por eso le pido ayuda a las comunidades le pido ayuda si usted tiene un trochero en su casa llévelo al CDI llévelo al ambulatorio si usted conoce de un trochero en la casa del vecino hable con el vecino te acaba de llegar un trochero nos va a contaminar a toda la familia ven vale vamos a llevarlo le hacen su prueba de PCR y aprovechamos nos hacemos las pruebas y mantenemos sana la familia mantenemos protegidos nuestros mayores mantenemos protegidos los niños y las niñas de la comunidad yo les pido esa ayuda al pueblo de Venezuela y les pido a las brigadas médicas a los gobernadores gobernadoras les pido a los alcaldes alcaldesa les pido a los jefes de calle de los CLAP a los jefes de calle del PSUV vamos a hacer un trabajo para detectar ahora y en los días que están por venir y en los meses que están por venir estos connacionales que se han venido por trocha detectarlos apoyarlos hacerles el PCR y despejar cualquier duda si alguno sale contagiado de coronavirus tenga usted que va tenga usted la absoluta garantía que va a tener todos los tratamientos usted que me escucha compatriota todos los tratamientos se va a curar y luego le vamos a hacer su PCR y vuelve a su casa tranquilo o tranquila ya curado ¿verdad? esto es muy importante fíjense porque los números son preocupantes hoy tenemos 419 casos 332 332 de transmisión comunitaria ya voy a detallar de dónde 332 es la cifra más alta que hemos conocido desde el día que empezamos cuarentena y toda esta batalla contra el coronavirus 79 casos importados siguen siendo altos los casos importados detectados en los pasos fronterizos legales y que están ahorita en este momento con tratamiento en cuarentena y recibiendo las mejores atenciones y 8 casos de contactos con viajeros buena parte de estos casos son personas que atienden a nuestros con nacionales en la frontera quiere decir 419 casos señora vicepresidenta de los cuales oído 193 del foco Maracaibo San Francisco del foco del mercado Las Pulgas 193 en Aguara en el sur estamos haciendo un gran esfuerzo con nuestro gobernador Omar Prieto con los alcaldes Willy Casanova con todo con la fuerza armada nacional bolivariana en el cordón sanitario fronterizo que se ha reforzado con la creación de una nueva SODI una SODI especial para el control fronterizo de todo el paso del Zulia nosotros mira todos los días estamos tomando decisiones actuando trabajando de estos casos 67 son de Caracas alcaldesa jefe de gobierno 59 de Miranda ya vamos a explicar de donde aquí está el gobernador compañero 4 de Carabobo 3 de Nueva Esparta 2 del Estado Lara aquí tenemos los casos importados procedentes de Colombia 60 casos entraron de Colombia 48 por Táchira 10 por Apure 2 por el Zulia 10 casos procedentes de Brasil 3 casos procedentes del Perú que entraron por el Táchira 3 de Ecuador 1 de Chile impresionante como estos con nacionales Héctor se vienen a pie de Ecuador de Perú de Chile huyendo del coronavirus del corona la hambre huyendo de la miseria del hambre de la necesidad venezolanos que no tenían necesidad de irse para allá pero se fueron creyeron que el futuro estaba en Chile en Ecuador en Colombia y lo que fueron fue a pasar trabajo yo vi un informe que me pasó ayer el Consejo Científico del Estado Miranda me lo leí completico tres informes tremendo informe excelente informe ahí están los testimonios una odontóloga que tenía su consultorio odontológico en Venezuela se fue para Chile y en Chile estaba como personal de limpieza de un centro odontológico lavando pocetas etcétera no quiere decir que sea malo digno trabajo de limpiar pero yo era odontóloga estudió gratis aquí en Universidad Pública con posgrado y veía de lejos como los odontólogos en Chile atendían sus casos bueno llegó el momento que decidió regresarse una médica venezolana en Lima terminó siendo como se llama recepcionista de un centro médico y así por el estilo unos muchachos del sistema orquesta Simón Bolívar terminaron en Chile tocando su violín y sus instrumentos en las plazas públicas pidiendo plata bueno muchos de ellos casi todos se están regresando a pie se están regresando por eso yo le pido la ayuda a usted compatriota con nacional que regresó por una trocha vaya a un ambulatorio vaya por favor por su salud por la salud de su familia fíjense lo que pasó en Medria que dolor Darío en Medria Darío tú lo supiste ¿verdad? que dolor un trochero regresó de Colombia lo digo con dolor casi con lágrimas lo digo contagió a su mamá y murió su madre ¿cómo puede quedar uno? ah padrino Ceballos Tarca ¿cómo puede quedar uno ahí en Mérida? regreso por una trocha contagio a mi querida madre y por mi culpa se muere que Dios por favor la tenga en su gloria y le dé compasión a esta familia yo le digo vamos a hacer un trabajo que nos permita bueno está bien se pasó por trocha venga para acá yo le hago su trabajo le hago su examen le hago su protección necesaria ¿verdad? eso es necesario fíjense ustedes hoy tenemos dos casos de fallecidos dos casos de fallecidos que nos llevan el número de fallecidos señora vicepresidenta a 65 fallecidos en Venezuela un caso un caso en el estado Zulia de una mujer de 44 años en Maracaibo que bueno fue víctima de este foco de de las pulgas de verdad oficios del hogar lamentablemente tenía un problema a base de leucemia de leucemia y bueno la contagiaron de coronavirus se hizo el esfuerzo máximo pero lamentablemente falleció igual un hombre de 84 años de San Francisco parroquia Los Cortijos con antecedentes en hipertensión arterial presentó una fuerte tos muy fuerte malestar general acudió a la emergencia del hospital Sentinela se le hicieron las pruebas resultó positivo y bueno después se le fue llevando la ventilación el tratamiento a este hombre de 84 años y lamentablemente lo perdimos el día de hoy así que Venezuela llega a 65 fallecidos compatriotas bueno en medio de esta pandemia que está abatiendo al mundo entero fíjense los números del día de hoy Estados Unidos en primer lugar a esta hora de la tarde registra casi 40 mil casos en un solo día llega a 2 millones 975 mil casos comprobados está casi en las puertas de los 3 millones de casos y 132 mil 538 fallecidos Brasil ha tenido récord 40 mil casos por día últimamente llega a 1 millón 603 mil casos más de 64 mil fallecidos y así por el estilo tenemos que cuidarnos tenemos que cuidar a nuestro país ahora estamos en el 7 más 7 yo ratifico que en Venezuela hemos descubierto el método del 7 más 7 7 días de cuarentena radical más 7 días de flexibilización segura y nosotros nos vamos a mantener por el 7 más 7 en el transcurso de los meses que están por venir si por razón del surgimiento de un brote que se considere preocupante o alarmante en un municipio del país en un estado del país se considera necesario suspender los 7 días de flexibilidad así se hará en su momento como se hizo en la semana que está culminando ahora donde tuvimos que suspender la flexibilización económica laboral controlada y pasar al régimen de cuarentena radical en Miranda Caracas a parte de Aragua parte de Carabobo parte de Lara casi todo el estado Zulia Cumaná y Bolívar y bueno los municipios fronterizos del Táchira y de Apure el resto del país aquí tengo el informe tuvo su semana sus 7 días de flexibilidad laboral aquí están los datos concretos de la flexibilización laboral del proceso productivo ahí nosotros tenemos que ser muy estrictos ahora a partir de mañana lunes 6 de julio todo el país entra en el 7 más 7 en los 7 días de la cuarentena radical voluntaria consciente dedicada amorosa y bendecida de todos y de todas si digo bendecida porque tenemos que pedirle a Dios que nos dé su bendición en estos 7 días que vienen para nosotros seguir esta batalla de cortar todo este coronavirus que se ha ido rebrotando producto del tema de los trocheros nosotros tenemos que tener mucha conciencia yo llamo a toda la familia yo aplico un método con Silvia mi esposa aquí está Silvia está muy bonita hoy 5 de julio se puso bueno espectacular para el 5 de julio Sil y yo aplicamos un método yo lo comparto con toda Venezuela y pido que ustedes lo evalúen y lo compartimos el primer método es cuidarse uno cuidarse bastante usar tapabocas siempre como que te fueran a contaminar como que te fueran a contagiar siempre tapabocas que uno se va a ver con un vecino te pones el tapabocas que te vas a ver con un amigo te pones el tapabocas que vas a salir a hacer unas diligencias a comprar te pones el tapabocas que estás en el trabajo te pones el tapabocas y te cuidas las manos transmisor donde tú toques lo que toques eso puede ser transmisor cuidarse de que no te contagien primera regla hacer todo 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 para uno cuidarse para que no lo contagien ¿verdad? ¿qué les parece a los trabajadores que están aquí? ¿les gusta la idea? ustedes lo hacen ustedes se cuidan para que no los contagien ¿verdad? ¿verdad? buen método ¿ah? Padrino se cuida bastante Tarek se cuida bastante Ceballo se cuida bastante ¿verdad? Héctor se cuida porque uno cuidándose está cuidando a la familia está cuidando a esos niños y niñas que lo esperan en la casa está cuidando a nuestros mayores ¿verdad? uno cuidándose cuida a la familia cuida a la comunidad el primer método que yo aplico ¿hm? el segundo método es un método más heterodoxo pero vale cuida a los demás como que tú estuvieras contagiado imagínate tú que Dios nos cuide nos libre de todo mal y peligro imagínate que te pegan el coronavirus ¿a ti te gustaría pegar el coronavirus? a tus familiares a tus vecinos a tus compañeros de trabajo ¿verdad que no? entonces la segunda metodología que yo aplico es como que yo estuviera contagiado me cuido de no contagiar a nadie que esté a mi alrededor que esté cerca me cuido ¿ah? ese es el método que aplicamos Sil y yo el método de las dos fases ¿hm? cuídate y cuida a tu familia para que no te contaminen y cuídate y cuida a tu familia como que estuvieras contagiado ¿verdad? mira eso es infalible lo sé porque ya lo he practicado por ahí cerca ha circulado el virus ¿verdad Silvia? pero como hemos aplicado este método doble tenemos una muralla frente a cualquier posibilidad de contagio así que yo llamo a ustedes a cuidarnos yo quisiera que la alcaldesa de Caracas el gobernador de Miranda el jefe de gobierno me hicieran referencia especial a que estamos haciendo en Caracas todas las parroquias de Caracas tienen problemas de coronavirus ¿cuántos temas? ¿cuántos casos tenemos? ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo en Miranda? vamos por favor Erika ¿cómo cuidamos a Caracas? ¿cómo nos cuidamos? adelante sí presidente en Caracas hemos trabajado articuladamente todas las instituciones nacionales regionales municipales y el poder popular poniendo énfasis primero en los mercados municipales como usted sabe en Caracas hay 13 mercados municipales desde el principio establecimos un protocolo de actuación que nos ha permitido que a la fecha no hayamos tenido ningún foco o caso en esos mercados igualmente nos hemos abocado a trabajar en las comunidades hoy son 155 comunidades en donde hay casos positivos y ahí estamos haciendo el despistaje focalizado y arrancamos esta semana también a hacer el despistaje en aquellos grandes abastos supermercados y centros comerciales que venden alimentos o medicamentos o artículos de limpieza y aseo personal porque han sido los que se han mantenido abiertos durante toda la cuarentena y también hemos activado un conjunto de brigadas para sensibilizar a las personas que no están cumpliendo con los protocolos entre ellos el uso correcto del tapabocas hemos ya pasado por esas jaulas de sensibilización acerca de 5 mil personas en esas jaulas simplemente le explicamos el peligro que tiene el virus eso se hace en las calles de caracas en las calles sí señor y en algunos centros educativos porque yo he visto gente en la calle así correcto como que el coronavirus entra por el cuello o es de usted han visto gente así en la calle de bufanda ahorita yo venía verdad del desfile y ahí en el valle en la placita de la primera había una gente sentada verdad venía con Jorge con Delcy bueno Silvia de copilota y estaba en la placita ahí tú sabes al lado de Longaray ahí en Longaray pues la placita de la primera ahí por ahí vivió Ali y Ali uno siempre lo veía ahí parado este estaba todo el mundo pero había una muchacha con un muchacho con su novio debe ser me dieron ganas de tomar una foto un video ella tenía los dos tenían su tapabocas así entonces uno dice pero por favor Dios santo con una pandemia ¿ah? ¿cómo esta muchacha joven está ahí con un amigo yo no sé si era su novio por eso no le tomé la foto porque de repente publicó la foto en las redes y resulta que no es el novio tremendo rollo Armo bien bueno ¿qué hacen ustedes con esa gente que consiguen así en la calle tapándose el cuello? bueno en estas aulas de sensibilización hemos activado el sistema de formación de nuestro partido y con los formadores y formadoras ellos están allí cerca de tres horas escuchando todas las características del coronavirus todas las formas de contagio que tiene el coronavirus todos los métodos y protocolos de actuación y de seguridad que ha establecido la organización mundial y nuestra comisión nacional o sea son ahí tres horas de información en los que los compañeros bueno toman conciencia de la necesidad de usar bien eso es lo que llaman un jarabe de lengua sí señor más o menos así mejor conocido como jarabe de lengua ¿cómo está Petare? ¿cómo está Miranda? ¿qué estamos haciendo para proteger al pueblo? Petare atención Valles del Tuy atención Miranda su gobernador saludos presidente un abrazo para usted para todo el país efectivamente Miranda como usted sabe uno de los estados con mayor cantidad de casos ahorita tenemos tres focos principales uno en Petare el otro y los otros dos en Baruta uno en el barrio Santa Cruz que viene siendo controlado viene disminuyendo la curva correcto y otro de un de un local comercial de un supermercado en Baruta donde los trabajadores del área de refrigeración de carne todos fueron todos se contaminaron y luego ellos llevaron el virus a sus casas y a sus comunidades este supermercado fue cerrado hemos hecho prueba a todos a todos los trabajadores del supermercado a sus familiares y estamos haciendo seguimiento a este foco correcto sin embargo toda Miranda se mantuvo en cuarentena radical la semana pasada excepto la subregión de Barlovento porque no tenía ningún caso activo hasta ese momento nosotros estamos garantizando que la cuarentena se cumpla en todo el territorio estamos igual que el equipo de Caracas muy pendiente de aquellas personas que por necesidad porque trabajan en los sectores priorizados de alimento o de medicamento o funcionarios usen todas las medidas de bioseguridad estamos también atendiendo el aislamiento tanto de los casos que vienen de la frontera tenemos 37 hoteles sanitarios activos donde todas las personas que llegan de la frontera se les hace prueba al llegar pasan sus 14 días y prueba al salir ¿cómo está funcionando eso? muy bien presidente porque a veces hay gente que llega y se pone inquieta a veces llegan más inquietos de lo normal de Colombia y les cuesta acatar la disciplina consciente que es por su salud porque todo esto lo hacemos por su salud el Estado Nacional el Gobierno Nacional los gobiernos regionales lo hacemos por la salud por la salud de él de ella y de su familia ¿cómo se están comportando los connacionales que llegan a esos hoteles donde se les da un trato amoroso? es así como usted lo plantea presidente sin embargo debo decir que en el caso de Miranda la mayoría de los connacionales han tenido un trato respetuoso y acorde con los protocolos que hemos puesto en estos hoteles sanitarios sin embargo cada 30 personas nosotros tenemos un dirigente político un médico y un funcionario de seguridad policía o guardia nacional que está las 24 horas atendiendo cada 30 personas eso es lo fundamental la unión cívico militar policial en lo concreto lo concretico pues así que hasta ahorita no hemos tenido mayor inconveniente los 37 hoteles sanitarios están funcionando tal cual como se ha planificado y adicionalmente a eso en cada uno de los 21 municipios tenemos un espacio para 500 personas ya esto no son para los connacionales sino para los contactos de los positivos correcto cuando un caso nos da positivo inmediatamente es trasladado al CDI o al hospital Sentinela y sus contactos son aislados en el municipio hasta que salgan las pruebas rápidas de esta manera buscamos cortar la curva de transmisión igualmente trabajando el tratamiento de las personas enfermas y trabajando con las empresas priorizadas para tener protocolos especiales nosotros tenemos 260 empresas en cuarentena radical que están funcionando son empresas de los sectores priorizados estamos hablando de alimentos la industria de Miranda el tema de los insumos de limpieza es muy grande no solamente abastece a Miranda sino a gran parte del país y estamos hablando de industria farmacéutica cuando no estamos en cuarentena radical subimos a 600 empresas con ellas tenemos un protocolo especial de chequeo permanente de pruebas rápidas y de garantizar de que todas las medidas de bioseguridad se estén aplicando se han presentado algunos casos vicepresidente Tarek en empresas supermercados una empresa cárnica en Yaracuy una empresa también pesquera en Oriente una empresa eléctrica en Carabobo ¿qué está pasando Tarek? ¿qué está pasando? ¿qué vamos a hacer para que eso se controle rápidamente y se mantenga con firmeza el proceso de producción y la consigna de que entre cuarentena y producción no hay contradicción Tarek sobre esas empresas hemos dictado protocolos especiales primero vamos a reforzar todo lo que es la desinfección de las áreas laborales y áreas comunes en cada empresa y eso debe garantizarse en cada jefe o cada dueño o cada presidente de empresa pública o privada debe cumplir con estos protocolos lo segundo presidente estamos reforzando la toma de temperatura a todos los trabajadores al ingreso y el uso obligatorio del tapaboca dentro de la planta laboral mantener el sano distanciamiento sin afectar la operatividad y el funcionamiento de cada empresa el uso permanente del alcohol y el lavado de manos en las áreas laborales y además presidente estamos también chequeando supervisando con los CPT estamos activando todos los CPT los consejos productivos de los trabajadores CPT correcto para que más de 3200 tenemos correcto para que en todas las áreas donde se compartan instrumentos donde se manipule de manera conjunta herramientas también sea permanente la desinfección de tales instrumentos para garantizar permanentemente que ningún trabajador sea contagio bueno es que seguir avanzando Darío ha surgido una propuesta muy importante Darío Vivas jefe de gobierno de Caracas está en la calle perifoneando trabajando si presidente una agregando a eso que decía la copagota de Erika es el el hecho de las unidades móviles de sonido que desde el mismo momento que comenzó toda la cuarentena social hemos habilitado en toda Caracas y se ha incorporado también nuestra fuerza armada nacional bolivariana la policía nacional bolivariana recorriendo las parroquias ahora que estamos trabajando en lugares que están focalizados donde ha habido casos oye Darío tiene el perifoneo recorriendo la parroquia si la gente le para eso si presidente y lo atiende que hace el perifoneo que que función cumple por lo menos llega el perifoneo aquí que pasa Darío bueno ahí informamos a la comunidad sobre cuáles son los métodos de prevención que hay que tener le recordamos el uso de las mascarillas todo lo que se ha planteado en el protocolo de prevención y a su vez le recordamos a los comerciantes que si tienen el local están despachando que tengan también dentro de su comercio con los trabajadores y con las personas que van a adquirir algún producto que tengan también las medidas de prevención el 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 alcohol el gel etc y la orientación que haya dentro del local fíjate Darío ha surgido una propuesta porque tú eres jefe de gobierno pero además eres el director nacional de movilización del partido socialista unido de Venezuela hoy ha surgido una propuesta aquí que yo quiero ventilar atención Diosdado Cabello Rondón atención que me escuche Diosdado me escucha atención dirección nacional es importante lo que voy a decir el partido socialista unido de Venezuela es mucho más que un partido político una maquinaria electoral se ha transformado en un movimiento social líderes y lideresas sociales en la calle en la comunidad es la única fuerza política que existe en el país que llega directo con sus hombres y mujeres con su liderazgo hasta la última calle Darío hasta la última comunidad ahí hay una mujer ahí hay un hombre ahí hay un joven que ejerce un liderazgo que conoce su calle conoce su comunidad bueno yo apelo al partido socialista unido de Venezuela hoy y le hago un llamado Diosdado Cabello mañana tiene reunión de la dirección nacional para que a partir de esta semana Darío quiero tu comentario se implementen las brigadas de prevención del coronavirus en todas las calles donde hay líderes y lideresas del partido socialista unido de Venezuela vamos a implementar y a desplegar las brigadas de prevención por calle con información en tiempo real todos los días en la mañana en la tarde en la noche un centro Darío un centro nacional de información y la brigada de calle informa se han visitado tantas casas se han repartido tantos volantes se han atendido tantos casos se descubrió tal caso se le está aplicando el tratamiento yo apelo al poder moral al poder de la solidaridad cristiana de las líderes de los líderes de los jefes y las jefas de calle del partido socialista unido de Venezuela para crear las brigadas de prevención popular y proteger a nuestro pueblo calle por calle casa por casa es una propuesta que ha surgido aquí me parece oportuno y el momento para hacerlo Darío Vivas ¿qué te parece a ti como líder revolucionario con la experiencia de calle que tiene Darío? lo bien positivo de hecho nosotros tenemos ya una estructura organizativa que va a facilitar esa propuesta porque nosotros tenemos a través de la RAS tenemos ubicado con nombre y apellido dirección donde está el compatriota que es jefe de comunidad el jefe de eje y el jefe de calle además a ellos se incorpora la VCH que también hace un trabajo bien importante y conoce el territorio o sea que esta organización que tenemos que se ha venido creando a lo largo de estos años últimos años de la RAS nos va a facilitar esta brigada de prevención popular que de hecho de alguna manera se han venido actuando en esa dirección pero que ahora con esta propuesta lo que hacemos es que sistematizamos la información que se llega se ordena la información y se actúa en el territorio donde ella haga un foco de actuación y también nos va a servir para lo que hablamos ahora de los trocheros esta brigada también nos va a servir para informarnos de los trocheros si llega alguna gente allí al territorio que podamos nosotros atenderla inmediatamente cubrir el espacio cúmplase pues nacen las brigadas de prevención popular de los líderes y las lideresas de calle del Partido Socialista Unido de Venezuela vamos sabemos que es un instrumento fundamental que nos va a dar muy buen resultado para proteger la salud de la familia venezolana lo sabemos lo sabemos bueno ahí vamos estableciendo el mapa pues el mapa atendiendo el Zulia Yaracuy Carora atendiendo los municipios de Carabobo Aragua atendiendo las parroquias de Caracas atendiendo Miranda como lo explicaba el gobernador atendiendo Cumaná foquito que nos surgió por allá esa es la ruta fíjense ustedes de Brasil la ruta de Brasil recorre todo Oriente recorre todo lo que es Monagas y va dejando su huella ahí los trocheros parte de el estado Sucre en este caso Cumaná proteger muy bien a nuestro país estuvimos revisando todo el tema de los tratamientos yo quisiera que el ministro doctor Carlos Alvarado como va el tema de los tratamientos hemos aprobado una línea de acción hoy de avanzar en los tratamientos precoces el tratamiento precoz de todos para nosotros mantener en las mejores condiciones físicas a las personas que tienen el coronavirus y que en Venezuela están prácticamente el 100% hospitalizadas atendidas este no es el caso del resto de los países afortunadamente tenemos la capacidad de camas en hospitales públicos en clínicas privadas en centros de diagnóstico integral afortunadamente tenemos la capacidad instalada en el sistema público de salud de Venezuela para mantener hospitalizados todos los casos el 100% es la orden que yo di hace ya 12 semanas atrás afortunadamente porque hemos podido atajar a tiempo casos y atenderlos y con la atención los tratamientos hemos logrado mantenerlos en vida y hemos logrado superar el coronavirus en muchísimos casos en la mayoría de los casos doctor Alvarado vamos a informar sobre los tratamientos precoces al pueblo de Venezuela efectivamente hemos revisado esta semana por su instrucción los tratamientos qué cosas nuevas podemos hacer y dos cosas una antes del tratamiento es recordarle a las personas la búsqueda de ayuda temprano algunos casos lamentables de fallecimientos muy importantes han ocurrido porque la gente no acude temprano a la consulta acude ya cuando tiene dificultad respiratoria severa y bueno son casos más difíciles de tratar en ese sentido hemos decidido en el Comité Terapéutico Nacional bajar con el mismo esquema de tratamiento que teníamos hacerlo de manera más temprano modificar el esquema con inicio precoz con una tríada formada por la cloroquina que ya lo tenemos en el esquema la caletra que es una combinación de dos antivirales y el interferón para los pacientes con PDR positiva y síntomas es decir vamos a comenzar mucho antes que la PCR llegue para evitar las complicaciones esa es una de las modificaciones que hemos hecho al esquema terapéutico así como comenzar estudios sistemáticos con otros medicamentos que están utilizándose a nivel mundial y que bueno han tenido algún nivel de aceptación y de acierto en otros países por ejemplo el tema del dióxido de cloro vamos a trabajar en el estudio de esos nuevos tratamientos así como incluir algunos tratamientos que nos recomienda un comité terapéutico de medicinas alternativas tratamientos homeopáticos también incluirlos que son económicos y que se pueden usar de manera masiva yo tengo mucha fe en la combinación de la medicina digamos occidental con la medicina tradicional venezolana latinoamericana y mundial los chinos lo hicieron perfecto bueno China tiene una medicina de 5000 años de combinaciones de hierbas plantas etc y tuve viendo un reportaje muy bueno en la televisión china en CCTV sobre la combinación de los tratamientos de la medicina llamada alternativa no no de la medicina occidental ¿cómo le llaman a ustedes a los médicos? alopática alopática con la medicina milenaria tradicional en el caso nuestro la medicina tradicional de raíz indígena y africana porque con el toque de los tambores africanos llegaron aquí también muchas cosas muchas cosas ahora hay que seguir combinando todos estos tratamientos clave fíjense ustedes los pasos clave uno protegerse protegerse bien yo les recomiendo la doble vía protegerse para no contaminarse y protegerse como que uno estuviera contaminado para no contaminar proteger la familia proteger el centro de trabajo protegerse esa es la clave la mejor vacuna es la protección la prevención ¿verdad? segundo lugar segundo lugar detectar a tiempo el caso multiplicar las pruebas miles miles y miles y miles de pruebas en las visitas casa por casa en las 14 mil brigadas médicas que tenemos desplegadas las pruebas a tiempo detectar a tiempo y si usted se siente mal vaya rápidamente al CDI vaya rápidamente al hospital no tarde ¿por qué va a tardar? tenga confianza tenga fe tenga fe que al llegar lo vamos a tratar con cariño se le hace su prueba si resulta negativo mejor ya salió de la duda porque bueno de repente le dio una gripe en esta época de lluvia da mucha gripe no que era una gripe tenía fiebre estaba constipado estaba trancadito etcétera bueno fue una gripe pero si resulta positivo también porque entra ahí mismo en los tratamientos en el seguimiento y tenga la seguridad que lo vamos a salvar tenga la seguridad que lo vamos a curar tenga fe en eso y el tercer paso los tratamientos los tratamientos nos decía nuestro afortunadamente Venezuela tiene todos los tratamientos que necesita nuestro pueblo a pesar de que el gobierno de Estados Unidos persiguió barcos persiguió empresas persiguió aviones para que no llegaran los tratamientos a Venezuela para que no llegaran las medicinas a Venezuela logramos comprar y traer a Venezuela todas las medicinas que necesita nuestro pueblo para sus tratamientos y se los estamos poniendo se los estamos colocando las sanciones la persecución con la complicidad del prófugo de la justicia llamado el bobolongo las derrotamos en el tema de la salud y en otros temas también hoy lo decía en el discurso el 5 de julio afortunadamente fíjense ustedes la cooperación con Cuba Julito Julio García jefe de la misión médica cubana en Venezuela estábamos viendo han llegado dos nuevos medicamentos creación Madein Cuba están los tratamientos llegando un tratamiento de carácter preventivo y otro tratamiento de carácter curativo Cuba está elevando la capacidad productiva y esos tratamientos están puestos al servicio del pueblo venezolano Julio que nos puede decir de los tratamientos adelante buenas tardes presidente a usted y al pueblo venezolano un saludo cariñoso como ha planteado usted se impone la solidaridad la hermandad entre nuestros pueblos y en medio de esta batalla de acampar una vez más nos unimos cada día a los pueblos de Bolívar y Martí la ciencia cubana puesta a disposición de la humanidad y la salud de la población continúa avanzando y está aportando varios tratamientos importantes que han sido puestos a pruebas en pacientes graves en Cuba uno de ellos es el JUSBINSA es un pérdido que actúa sobre las células inflamatorias y causa importantes posibilidades de recuperación en todo este sistema de las personas lo tenemos en Cuba se ha probado un problema del coronavirus para entenderlo en español común es que se inflaman los pulmones los bronquios se inflaman los órganos exactamente y este medicamento tiene la virtud de que ayuda a que no se inflamen o a desinflamar a desinflamar incluso si están desinflamados la persona puede respirar más tranquila puede pasar los días del virus y se salva y se salva correcto eso es lo que hay que entender es un medicamento para los casos graves y críticos correcto y ha tenido una resolución de más del 60% de las vidas salvadas en los casos más críticos y de más del 92% de vidas salvadas en los casos graves y está en Venezuela el medicamento y está en Venezuela aprobado y el otro medicamento es preventivo que también tiene que ver con el interferón nasalferón que se suministra vía nasal con gota y que previene sobre todo la entrada del virus a través de las vías nasales lo tenemos también en Venezuela en Cuba se ha hecho práctica sobre todo para el personal más expuesto al virus en el tratamiento los compañeros de seguridad de salud y también en los pacientes que están en un momento determinado preventivo o sea que están dispuestos aquí en Venezuela estos dos tratamientos bueno Cuba y Venezuela en el ALBA la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América avanzando en la salud de los pueblos poniendo en el centro el ser humano como decía Cristo el alfa y el omega el ser humano el hombre la mujer el niño la niña bueno para que ustedes vean los pasos que estamos dando la comisión presidencial está pendiente de todo mañana estén pendientes al mediodía vamos a lanzar la nueva encuesta del sistema patria para indagar sobre los temas del coronavirus en la familia venezolana la primera encuesta fue altamente útil 12 semanas duró esa encuesta y nos permitió ir a la búsqueda de los casos sospechosos atenderlos canalizarlos curarlos y con esa metodología exitosa vamos mañana al mediodía la vicepresidenta ejecutiva va a lanzar la nueva encuesta del sistema patria relacionada con el diagnóstico del coronavirus para ver las nuevas etapas hasta donde infectaron el país los trocheros para detectar cualquier nuevo foco que haya surgido y no lo hayamos visto todavía en las pruebas para ir hacia una metodología envolvente que cubra todo yo le hago un llamado atención a los gobernadores a las gobernadoras a los alcaldes y a las alcaldesas a partir de mañana lunes 6 de julio así como esta comisión presidencial se reúne todos los días todas las comisiones estadales y municipales deben reunirse todos los días a evaluar diagnóstico situación medidas acciones contra el coronavirus que nadie baje la guardia primero a ustedes compatriotas en su familia que nadie baje la guardia nosotros estamos dando una batalla intensa dura tenemos los instrumentos tenemos toda la voluntad tenemos el conocimiento científico tenemos las brigadas médicas pero sobre todo tenemos el apoyo la voluntad y la conciencia de la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas que quieren salud que quieren vida que quieren patria hoy 5 de julio fuimos allá al patio de las academias a rendirle homenaje a los padres fundadores de allí nos vinimos para acá sin descanso atendiendo como debe ser atendiendo el coronavirus día por día esta pandemia como dice un amigo mío no es mamadere gallo no es cuento es real pero aquí tenemos la unión cívico-militar policial perfecta para protegerlos a todos y a todas protégete protege a tu familia y protegemos la patria para seguir avanzando en esta dura batalla contra el coronavirus 5 de julio felicidades a toda Venezuela que Dios bendiga a nuestra amada patria buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela hasta la próxima escuchamos al dignatario venezolano en la reunión de la comisión presidencial para el control y la prevención del COVID-19 que se mueve